Planetas para tener esta maravilla de personaje aquí en el desayuno, él es Juan Felipe Samper y él nos va a hablar de todo lo nuevo que está haciendo, de lo que se dedicó a hacer este año, pero vamos a empezar con algo muy lindo porque Juan Felipe se ha dedicado a ayudar a ser embajador de una fundación que se llama Ayuda en Acción. Juan Felipe, bienvenido al desayuno. Mamá Clá, muchas gracias, a todos un saludo, sí, lo que estás diciendo, estoy embajador de una fundación, una ONG española que vino acá a Colombia hace 12 años y es una maravilla, miren, porque ellos se dedican a ayudar a comunidades necesitadas, les dan las herramientas para ser sostenibles en el tiempo y tienen la promesa de no quedarse más de 10 años ahí para obviamente estimular, digamos, el crecimiento de ellos, es súper chévere, se llama Ayuda en Acción, vengo trabajando con ellos hace un año y medio. Entonces es maravilloso. Me parece buenísimo. ¿Y en qué proyecto estás trabajando actualmente con ellos o cuál es lo que más te ha gustado? Pues mira, este año viví una de las experiencias más lindas de la vida, fui a El Salado en Bolívar, El Salado sufrió, digamos, una tragedia de la que no vale la pena hablar, pero sufrió una terrible tragedia y tocó empezar de nuevo y tuve la oportunidad de ir a visitarlos más o menos en abril y mayo y fue espectacular realmente encontrarme con la gente que está allá, con las cosas que se han hecho. Ahí estamos viendo algunas de las fotos de cuando estuve, eso es allá precisamente, eso es allá en El Salado, mira ese mural tan lindo que tienen y sobre todo el recibimiento de la gente, ahí estamos viendo el acueducto que les armaron, que es un acueducto de última tecnología, les pusieron filtros solares para la energía. ¿Tú ayudaste ahí en todo, en mano de obra? Toda la parte de embajador, allá lo que estuve fue hablando sobre todo con la comunidad, oyéndoles los cuentos y llenándose uno de lo que yo pensaría que es perspectiva, ¿sabes, Macla? Porque muchas veces los seres humanos lo que hacemos es quejarnos de cosas y no nos damos cuenta y no valoramos, realmente no tratamos con agradecimiento lo que tenemos. Si ustedes allá en la casa o ustedes aquí también en el estudio, que los invito a todos, quieren seguir Ayuda en Acción, síganlo en AEA Colombia, así está en Twitter, o si no en Ayuda en Acción Col en Instagram. Y ahí van a ver todas las historias y todo lo que estamos haciendo. ¿Y cómo es una de las formas de apoyar? Que me estabas contando que allá también podemos apadrinar, pero de una forma distinta. Exactamente. Digamos que lo distinto que tiene esto, Macla, es que tú puedes ver el resultado súper claro. Ayuda en Acción te pide un apadrinamiento de 40 mil pesos al mes, si ustedes pueden, eso es más o menos 1.300 al día, eso no es ni un tinto. Sí. Y le cambias la vida a la gente. Y lo que te digo, se ven los resultados. Ahorita están lanzando una campaña que es numeral Somos Ayuda. Y ustedes también, si tienen Twitter o si buscan ahí en internet, numeral Somos Ayuda, en donde lo que hacemos es recordarle a la gente que la ayuda es fundamental, o sea, ser consciente de las necesidades del otro. Hay muchas problemáticas. Esto es una campaña a nivel mundial, obviamente aquí en Colombia también se está llevando a cabo, como te digo, puntualmente en diferentes regiones. Estamos desde el Pacífico colombiano, ¿cierto? Desde comunidades en el Cauca hasta arriba en el Caribe, pasando también por el centro. Entonces, es una maravilla. Realmente lo que hace la fundación es maravilloso. Me encanta y me encanta también lo comprometido que estás con esta labor, pero también quiero saber sobre tu vida, laboral, personal, todo. ¿En qué proyectos has estado? Lo que quieras. Pregunta pues, ¿en qué proyectos has estado? Mira, ha estado, este año ha sido un año como de transición. Hace un año larguito que no saco música, precisamente porque voy a sacar en febrero, si todo sale como debería. Las canciones nuevas, vengo con un poquito más de rock and roll, un poquito más de pop. Me encanta que te salgas un poquito de lo tradicional que estamos viendo en este momento, que es como irnos a este género urbano y una propuesta. Sí, es una propuesta diferente, Macla. Eso me tiene muy satisfecho, muy contento este año, además de vivir... No, vas a tener, ¿verdad? Un adelanto, por favor. ¿Un adelanto de alguna cosita? Sí, sí, sí. Pero ya, de una. Ya, 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 ya. Estamos muriendo por escucharte. Mira, vamos a hacer... Suaviza mi deseo, limpia mi alma, arráncame, este dolor del corazón. Y si eras tú y tu mundo no es mío, hoy quiero ser yo, robar tu destino, ay, me desvanezco hoy, merezco lo que soy. Les dejo ahí un pedacín, pues, para no... Un pedacito, un pedacito. No te parecimos con esto. Y para quien está dedicada. Bueno, y si eras tú, esa canción que les acabo de tocar, imagínate que la historia es de un amigo que la embarró con su exnovia y me llama un día y me dice, oiga, necesito que Natalia, que era su novia de ese momento, me perdone. Y me mandó un mail que se llama, en el asunto, y si eras tú. Entonces, de ahí es donde viene toda la película. Divino estar aquí contigo, Juan Felipe. Nosotros, mientras tanto, vamos a Comerciales. ¡Vámosle! ¡Vámonos! 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 Y muchas charlas en el Be Happy Fest, que me encantó, contando un poquito de mi vida. Entonces, quién sabe si en el 2019 sigue también por ese lado. Puede ser, claro. Pero espero que esté lleno de música, espero que esté realmente lleno de ese pop y ese rock que viene nuevo. Bueno, Juan Felipe, sabes que esta es tu casa. Bienvenido siempre al desayuno. Nosotros seguimos con Janet, que tiene una información muy especial. ¡Gracias!